Si ustedes van un día, yo he estado algunas veces, me gusta mucho, van un día a Heidelberg, en Alemania, supongo que han estado, es una ciudad maravillosa, con un castillo sobre el río y tal, como punto de excursión, no es muy grande, pero es una buena excursión. Si van, ustedes, junto al mercado, en la iglesia del Espíritu Santo, Heidelberg, y entran a la derecha, están unos ventanales que se rompieron con la guerra, se han rehecho algunos, otros son nuevos, y uno es novísimo, entrando a la derecha. El primer ventanal es un ventanal que tiene 20 años, y es una bola de fuego que estalla y se va para arriba. No es una obra de arte, hay que reconocerlo, pero la idea es maravillosa, no sé de quién es, ni lo he aclarado nunca, seguramente de algún pastor de allí. Una bola de fuego, enorme, por debajo negra, cuanto más sube la bola, la bola va cambiando de color, negra, oscura, al final se hace roja, luego se hace casi blanca, y al final estalla en pura blancura, y debajo, debajo de toda la bola, está escrito esto. Esta fórmula la conocen, esto es Einstein, la forma de la energía y la materia. Nada más. Esto es un ventanal de la iglesia del Espíritu Santo de Heidelberg. La materia, que insisto, por debajo es negra, es una bola, tan fácil, una bola, por aquí negra, pero cada vez se aclara un poco más de que al final esto estalla en pura luz, es lo que estamos diciendo. Y debajo no hay inscripción, hay esto. Einstein ya vio y formuló con mucho esfuerzo que la energía es igual a la materia, ahora termino, primera idea. Energía, energía y materia tienen relación, ahora veremos cuál, son intercambiables, esto ya lo sabe toda la física de hoy. La materia puede transformarse en energía, y la energía en materia también, al revés. Es decir, yo soy intercambiable. Fíjense lo que estamos diciendo. La materia, materia, puede transformarse en energía, acto. Energía es energía, ¿eh? No pesa nada la energía. ¿Ven el mundo real que estalla? Esto es física pura. Y esto lo vio Einstein. La energía es intercambiables con la materia. Pero, ¿para qué se intercambien? ¿A qué es igual la energía? ¿A la materia? Por el cuadrado de la velocidad de la luz, la peonda. Luego, la materia es inestable. La materia, cuando la multiplicas por la velocidad de la luz, da energía. Se puede intercambiar. Lo de la materia es inestable. La materia está aquí cuando no tiene velocidad. Pero cuanto más la aceleras, ahí están los aceleradores, cuanto más la aceleras, la materia, más, 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 más se hace energía. Energía. ¿Ya está? Digamos, pues, que la materia inerte, ese es el tema, cuando uno hace de la vida, de las situaciones de la vida o de su cuerpo, una materia estable, yo estoy como estoy, esta materia no tiene velocidad ninguna, y por tanto, ha apagado toda su energía. Una persona sin ilusión, sin dar vueltas, no tiene energía ninguna. Es material, materialismo. Por eso habla Cristo siempre de seguir y ponerse en marcha. Ponerse en marcha. Pero cuando la materia se empieza a mover, primero lentamente, como la peonza, y luego acelera, y acelera, y acelera, cuanto más la vida de uno, y dice, no, yo como soy, no quiero ser. Y te pones en marcha, a dar vueltas. Quiero ser como no soy, quiero pasar de aquí para arriba. Entonces la peonza, a veces con mucho esfuerzo, arrastrando todo su peso, va moviéndose hacia el final, este peso, la materia, se abre, como la bola de Heidelberg, se abre, y la materia movida a la velocidad de la luz, al cuadrado, se desintegra. Bueno, y uno se pregunta, pero es que la materia, se muere de ganas, de ponerse en marcha a la velocidad de la luz. Es decir, que la energía, es el gran deseo de la materia. Si puedes entrar a la materia, y decirle, ¿tú qué quieres ser? La materia contestará, ponme a velocidad supersónica, y te iré y verás. Y está ya, la bomba atómica, por ejemplo, es energía, materia liberada. Bueno, este es el destino del hombre. Este es el destino del hombre. Ahora volvamos a nuestro tema, de aquí arriba. Pero retengan esta idea física, otra vez hemos hablado de la física, tan hermosa. Materia y energía son intercambiables. Cuando la materia lo es todo, es todo posibilidad, no hay energía ninguna, energía potencial, sí, pero energía ninguna. Está apagada la materia. Y ahí viene, por ejemplo, el materialismo que ha durado hasta hoy, que ha ido apagando poco a poco las ilusiones del hombre y las velocidades del hombre. Y al final lo ha arrojado y le ha dicho, es que tú estás encadenado de la materia, y la materia no da de sí más que esto. 80 años de vida y al final se termina. Cuando el cristianismo te ha dicho siempre, la materia es dura, es pesada, es enemiga muchas veces, pero al final empieza la vida contra el materialismo. Al final de la materia empieza la vida, no termina, empieza. La materia es un ensayo de vida, es lo aquí. Un ensayo de llegar a ponerse en marcha hasta que al final lo logras y cuando toca la velocidad de la luz al cuadrado, la materia se desintegra. Pero este desintegrar no es negativo, no estamos condenados a muerte. La muerte a la cual vamos es un acto de amor de Dios. Malo si no morimos, porque la materia queda arrojada en su cárcel, sin dar de sí nunca sus posibilidades, que multiplicadas por la luz son infinitas. Hay aquí la energía. Luego lo mejor que le puede pasar a la materia es dar de sí lo que puede a una velocidad supersónica y transformarse en energía y entrar en el mundo de las energías. Está claro. Con ello, como corolario que decían los medievales, se desprende lo siguiente. Si todo este mundo de la energía liberada, de lo real, es real, como estamos diciendo, primero, fíjate, si la materia da de sí tanto, ¿cuál no será la fuerza de todo este mundo? Pueden hacer algo los muertos. Primero, no hay muertos, los vivos de allá arriba. Oye, cualquiera de ellos en un instante puede hacer más que todo lo que ha hecho toda la materia junta en todos los siglos que existen. Insistamos en la idea, la materia es la puntita donde casi ya empieza lo irreal. Ahora, ábrete para arriba. Bueno, pues cualquier habitante de la espera más baja de por aquí en un instante puede hacer más que todo lo que ha logrado la materia en todos los siglos. Es decir, si usted calcula en el universo, pregúntele al Hubel que viaja por ahí, por las fronteras del universo, 15 mil millones de años de la creación, pregúntele qué hay por ahí. Bueno, pues las playas del universo están en el infinito ya, de nuestro universo. Esto es materia, materia, lo que puede un ser, pueden los muertos o los vivos. Los ángeles, las potestades, algo. ¿Cómo es que se pueden? Lo pueden todo, todo lo que quieren, pueden. Y otra pregunta, corolario todavía. Y uno se puede comunicar, cuidado que, ahora diré dos palabras también, no lo había pensado, pero lo voy a decir porque es importante. Se pueden comunicar, no hay más que una respuesta, ¿eh? Los humanos, cuando hablamos, podemos comunicar o no comunicar. Claro. Yo les puedo comunicar lo que les comunico y puede ser mentira todo. Y eso es comunicar. Se llama engañar. O yo puedo estar aquí en silencio y estar entre ustedes y no comunicar nada. Y estoy y no comunico. Es decir, que donde apenas hay comunicación es en la materia. Y además esta comunicación en la materia ha de ser o gesticular de gestos o verbal de palabras. Bueno, pues en el mundo real estas comunicaciones tambaleantes que tenemos aquí no existen. Pero hay una cosa muy seria. Este mundo de arriba donde la fuerza es infinita, donde cualquier ser en un instante puede más que toda la tierra junta, la comunicación con lo real es a base de frecuencias. Hombre, claro, claro. Tú pon dos notas en un piano muy cerca, ¿no? Como no sea en un acorde atrevido. Un sol y un la juntos. Pues hacen ruido. Vibran, pero no intercomunican. Si pones una octava bien puesta, sí, porque hay relación de frecuencias. Ahí está. Entonces, ¿hay comunicación? Sí. A la frecuencia de vida, sí. Claro que sí. Y de hecho, todos los muertos comunican con nosotros perfectamente. Lo que pasa es que nosotros no vibramos y se hace el desacuerdo. Y decimos, yo jamás he visto un muerto. Pues lo siento por ti. No vibras como él. Eso es todo. A mí jamás me han dicho nada los muertos o los ángeles. Lo que sea. No me han dicho nada. Pon la peonza a vibrar en la frecuencia que toca y verás tú. Y de hecho, no duden ustedes, esto lo han visto todos los que se han asomado a la muerte sin haber llegado a ella. No dudes que apenas entres cuando te mueras los entenderás enseguida, los verás porque entras en su vibración. Pero si hay dificultades de comunicación se debe a nuestra baja vibración, no a ellos. Pero ¿por qué no hablan los muertos? ¿Y cómo van a hablar los muertos? Si es un río de no comunicación hablar. ¿Cómo van a gesticular? ¿Cómo se aparece un muerto? No, no. A los muertos los siente uno. Digo los muertos no sé por qué, pero en fin. A los vivos los siente uno porque lo siente o no lo siente. Y cuando no puedes sentirlo pues que no estás vibrando. No es que no existan. Insisto en que el mundo es absolutamente real. Lo que pasa es que nos cuesta mucho poner la peonza a vibrar a su altura liberar mucha materia que tenemos demasiado concentrada y que impide la comunicación pero que cuando se libera la materia por ejemplo en un acto de emoción suprema por ejemplo en un acto de un perdón de un enemigo que te ha costado años y al final lo das sientes algo ahí están todos los vivos dentro. Se llaman experiencias de lo divino o de lo infinito. Todas las religiones conocen esto. Cristo fue un caso de un hombre encarnado en vibración sintónica sintonizando con toda la otra esfera. Por eso es Dios a la vez. Pero el humano es así y cada vez que vibras más en la vida la peonza se pone a rodar más más te acercas a las vibraciones reales de la otra parte. Esto es corolario todavía y ahora un paréntesis esto parece Sancho Panza un paréntesis en el corolario y es el siguiente pero cuidado porque en la nueva religiosidad de la cual de la cual estoy hablando Sudbrach ha advertido lo siguiente cuando el hombre aquí en la materia ve que su casa su casa es la de fuera es la de dentro es su estructura humana se desmorona y falla la política la cultura la economía y la religión que está fallando pero debe fallar la religión se muere esto quiere decir que engendra que no se asuste se muere y entra en otra vibración bueno pues cuando sucede esto el hombre no puede consolarse y busca asideros para agarrarse de alguna forma entonces sucede que cuando las religiones están en crisis y la fe personal la casa se hunde aparecen por todas las esquinas del mundo sacamuelas charlatanes y ofrecen salvación y religión por todas partes y venga sectas y venga apariciones y venga gurús y venga especialistas cuidado porque todos estos prometen que ven muertos que hablan con muertos que tienen comunicación con muertos he dicho antes que todo esto es verdad el problema es que sea verdad en aquel caso que se anuncia este es el tema y como todos vamos despistados con la religión al primer guapo que en la esquina dice yo si tú me das la mano y un poco de dinero y te salvo ya nos apuntamos y venga sectas y ahora la virgen me ha dicho que bueno muy bien la virgen habla muy bien porque son son muchas energías rodando la virgen pero pero la virgen puede hablar pero lo cierto es que Dios nos ha hablado para siempre en nuestro señor Jesucristo y mucha gente oye a la virgen que habla y jamás ha oído la palabra de Dios y estoy muy sospechoso muy sospechoso y venga a apuntarse a apariciones de la virgen oye pero no se ha aparecido Jesucristo y vivió entre nosotros y nos dio la lección para toda la vida dentro de cuatro millones de años la palabra de Jesús sonará igual de vibrante y de sonora y de luminosa que hoy en día y más y más porque la materia habrá subido un poco de categoría por eso es un momento peligroso tengamos cuidado cuando hablo de hablar con los difuntos o insisto con los vivos o la comunicación vibratoria que es de luz que es de sonoridad fíjense es una música lo vio Platón el mito de él y si ustedes han leído el somnium shipionis de Cicerón se darán cuenta de todas las esferas son música que curioso no son ruido no como las calles del mundo son música y el teorema de Pitágoras perfectamente todo es música todo es relación de vibraciones bueno pues cuando hablo de estas vibraciones son captables digo a la vez que tengamos cuidado porque ahora se venden aparatos de captar vibraciones por todas las esquinas y es una tomadura de pelo esto se siente en el corazón o no se siente esto o lo haces tú o no lo hace nadie y sobre todo saca muelas en las esquinas que saquen muelas porque no enseñen equivocaciones es muy serio el tema del hombre es una materia liberándose es una materia acercándose a la velocidad de la luz no digo de la locomotora de la luz es formidable la materia de acercarse a la luz hecha vibración para dar energía ahí está lo vio perfectamente de esto estamos hablando y no por tanto de cosas tontas que se pueden vender en la calle esto sucede dentro de nosotros el hombre es materia en vibración o ha de serlo si es pura materia es pura potencialidad no realizada y es la muerte la muerte en cambio la materia dando vueltas y acercándose a velocidades supersónicas libera energía y esta energía liberada es la que nos entra en nuestra verdadera patria que es la patria de lo real en la cual hemos de comunicar bueno ahora he cerrado el paréntesis larguísimo y los corolarios demos un paso más